Con el objetivo de brindarle a las unidades de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional de IJ, las técnicas que contribuyan al mejoramiento en su salud mental, los departamentos de trabajo social y de psicología de dicha entidad realizaron el seminario denominado Estrés Laboral. Durante el evento, los investigadores de las diferentes subdirecciones de la DIJ aprendieron a reír, a evitar el estrés y la presión, lo cual es de vital importancia para el trabajo que desempeñan en beneficio de la ciudadanía. La visita se debe a que fuimos invitados por la profesora licenciada Yamicelli para cubrir parte de nuestras horas de práctica de términos de culminación de materia. El tema que traímos fue sobre el estrés laboral, que es un tema que tiene mucha relevancia hoy día a nivel nacional, puesto que en nuestras instituciones o en nuestras empresas donde laboramos estamos sometidos diariamente a situaciones que no hemos aprendido a manejar y que acarrea problemas en nuestra salud. La capacitación fue dictada por psicólogos de la Universidad Metropolitana de Ciencia y Tecnología, UNICIT, quienes inyectaron en los participantes ese deseo de triunfar en la vida y de desarrollar sus labores haciendo a un lado la presión y el estrés.